Bienvenido al canal de Pony Hidergrueso, interactúa en el chat, cumple las reglas del canal y a divertirse. Hidergrueso, bienvenidos Team Pony. New Follows, Hidergrueso, welcome 814 followers, 10. Hola. Hola Hidergrueso, que tal estas? Jugamos hoy nivel 37. Métete, estamos en privadas. Pones exclamación KDM y es mi ID. TCH Pony YETE. Da igual el nivel. KDM, TCH Pony YETE, 1v1 PP. Es en serio Pony lo de los CP. Sí, es en serio, mirarlo en los puntos del canal. Con los puntos del canal podéis obtener CPs. Con qué suite. Mira, os lo digo, ¿vale? Para que sepáis. Sí, es verdad. J-H-J-I-D-R, mi nombre deseo y... Agregame tú. Pues vamos a los de medio millón. TCH Pony YETE, el me lo dio cuando lo canjé. Y hay muchos que van a poner de medio millón y luego se la gastan en... Sniper. en como era en esto se puede poner esto y lo hice cualquiera locos pero con predicciones para ganar más xd jajaja espérate que me tengo que meter en otro lado predicciones va a haber un versus uno versus uno quiénes son gandhi y pepe no sniper cualquier sniper y vale voy a hacer una predicción pero como se hacía esto esperar locos en ganar la partida el pp o gandhi vale periodo de participación vamos a poner esas comandos podrás ver los comandos del canal para más info vale inicio predicción candy le gana para el inicio predicción ahora podéis votar les apretes y no apuesto porque me voy a quedar en bancarrota lo bueno que tiene el tema de puntos de canal en predicción que podéis si ganáis ganáis el doble pero que apostéis en predicción pero este ticto no no en tic en tic en tic en tic en tic no existe eso y donde está arriba te sale predecir vale alguien ha apostado mil por el pp pp votó por sí mismo gandhi ha puesto 10 voy a apostar más pone abajo poner el total alguien ha puesto mil por candy puesto a poste yo mismo jajaja vale bien alguno va a durar cinco minutitos vale ya con eso de la predi gracias a ti si es que llego al medio millón me das para un mitad de arma mecha bienvenido al canal de puni jordi tremendo se interactúa en el chat cumple las reglas del canal y a divertirse vale estás preparado no solo ese jordi tremendo suelcom 814 followers 11 candy juégalo bien alguien ha apostado 740 por candy vale verlo alto Vale, primera baja Eh, Pepe, que diga Segunda de Pepe Madre mía, eh, Pepe hoy anda en modo pro, eh Luego dirá, no, yo nunca soy MVP Jordi Tremendos Bienvenidos, Team Pony Hola, Pony, soy Bot Test 01 Ah, Bot Test, vale ¿Cuántas kills son? Pues hasta que acabe el tiempo Hasta que acabe el tiempo El que gane, ganó Están ahí bailando Están bailando salsa, merengue, reggaetón, no lo sé Madre mía Oh, empate Al empate Cuando hagas eso de PvP Pon 15 kills y pon todo el tiempo que sea Para que sea más rápido Pero ya con el 20-20 Y el tiempo Se hace rápido, en verdad Va ganando Candy 5 a 2 Están ahí Jugándole escondite Busco o no te busco Encuentro Uf Uf Ha dado en una nalga Pepe se escapa Candy no sabe para dónde va Hasta ahí Zoom Home, Pepe ha caído Candy 6 Pepe 2 Uy, Pepe 2 Pepe 2 Vamos Candy Ya llevas ventaja Campea Ja, ja, ja Uf 7 Candy Pepe 2 Venga Pepe Dale caña Dale caña Pepe Pepe 3 Queda 4 A Pepe Para adelantar a Candy CODMSTH Pony Yete Se está liberando el Pepe Cuánto tiempo falta Porque no se logra ver Quedan 6 minutitos Pony Después puedo yo Contra Bot ¿Quién va para el Contra Bot? ¿Ha dicho? Q Hace tiempo que no hacemos PvP 8-4 Sandy Está dando caña Está dando caña Pepe Demuestra lo que es el Fortnite Y tú quién eres Tengo una vaca 3.000 Es nuclear Uf Madre mía Están ahí Están ahí justitos Ahí aguantando Pum Sandy Se mete un En mi pazo A Pepe Sandy va 10 Pepe 5 Uf Sandy 11 A Pepe Dale caña Pepe Pepe Tumba Candy Se lleva 5 De diferencia Con Candy Uf Pasó esa bala Todavía se puede remontar Sí, sí Todavía se puede remontar Sandy 13 Pepe 6 No creas Dale Pepe No te rindas Dale 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 Dani Acepto el PvP Pero portador No te subas A los contenedores A Candy Le quedan Solo 6 puntos Para llegar Al 20 Ok KK Joder Con el Candy Joder Con el Candy Joder 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 Jej South Joder Vamos, ahí Ahora quedan 10 a Pepe Para adelantar a Candy Poquito Uf, no sacan ni para llegar al MVP Yo quiero jugar un PvP Pues van ahora Nuclear y Y bot Candy solo le queda un puntito 50 segunditos Y gana Candy Vale Pues vamos a predecir Vamos a predecir Y ha ganado Candy людей Ch瓜